El alcalde de Girardotalo, Adimir Jaramillo, informó que para la construcción de los dos megacolegios se invertirán 17 mil millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Educación Nacional invertirá más de 11 mil millones de pesos. De acuerdo con el mandatario Girardotano, la Institución Educativa Colombia, megacolegio que visitó este martes 27 de febrero, la ministra Janet Yihad, beneficiará cerca de 1.300 estudiantes. Nuestro plan de desarrollo se trazó la construcción de nuevas aulas, pero jamás imaginamos que íbamos a ser partícipes de estos dos megacolegios. Esto desbordó de alguna manera nuestros sueños y cuando se dio la oportunidad a nivel nacional de participar, lo hicimos con toda la alegría, postulamos a Girardotta y de dos colegios salieron beneficiados, que fue la Institución Educativa Colombia y la Institución Educativa Atanasio Girardot. La ministra de Educación Nacional, Janet Yihad, aseguró que en Antioquia se invertirán 304 mil millones de pesos en la construcción de 54 proyectos de infraestructura educativa, beneficiando alrededor de 58 mil estudiantes. Espera que la Institución Educativa Colombia esté lista para inaugurar en el mes de octubre de 2018. 304 mil millones de pesos en obras de infraestructura, en colegios, por todo el departamento, que al final va a impactar la educación. Para nosotros es una obsesión, tal vez, ponernos al día en materia de infraestructura. Colombia dejó por muchos años de construir colegios y hoy tenemos esta gran oportunidad que estamos viendo por todo el país y que tiene Antioquia como uno de los departamentos en donde más obras de infraestructura se están construyendo. La construcción de la Institución Educativa Colombia empezó a ser realidad en un lote de propiedad del municipio. Será una infraestructura totalmente nueva con 34 aulas, donde se pondrá en práctica la jornada única escolar. ¡Gracias! ¡Gracias!